El Tribunal Administrativo de Córdoba ordenó a la Agencia Nacional de Tierras recuperar o reconstruir el plano para la identificación de la Ciénaga de Martinica y dar continuidad a los procedimientos administrativos agrarios para rescatar este bien de uso público de la apropiación irregular por parte de particulares. El Tribunal, acogiendo conceptos de la Procuraduría, declaró vulnerado el derecho colectivo a un ambiente sano ante el conflicto entre instituciones agrarias del Estado y particulares que ocupan terrenos de la Ciénaga. También ordenó a la Agencia Nacional de Tierras expedir el reglamento de uso a los playones para la producción de cultivos de pancoger a comunidades campesinas bajo criterios de sostenibilidad ambiental, aspecto que depende del concepto de la autoridad ambiental. El Tribunal Administrativo de Córdoba modificó la sentencia de primera instancia y reconoció que la acción popular dirigida a la protección de la Ciénaga como un ecosistema estratégico de la cuenca media del río Sinú y que según la Alcaldía de Montería y la CBS, reviste especial importancia por su biodiversidad.